Hola a todos, me llamo Ángel, soy de Madrid, soy enfermero y actualmente llevo un mes y medio trabajando en Holanda, en Eindhoven, en un pueblo que se llama Irssel, gracias a la oportunidad que me dio MTG. Sigo un poco adaptándome al idioma, a la gente, a la cultura, al frío, sobre todo, pero bueno, va todo fenomenal, cada día un poquito mejor, sobre todo lo relacionado con el idioma. Y pues nada, yo os animo, si estáis un poco indecisos, a dar ese gran paso y a vivir esta gran experiencia que te hace madurar como persona en todos los sentidos. Un saludo.